Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame de puñal, puñalas, puñalas, digas que me olvidas, que con el aire que tú me llevas cuando vas a caminar hasta el farol de la cola, que me lo vas a apagar. El mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido. El mundo legua y legua, como aquí me deja el alma, ya que ha venido por ella. Aunque mi cuerpo ha corrido, el mundo legua y legua. Toma este puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñal, y no digas que me olvidas, que con el aire que tú llevas, que cuando vas a caminar hasta el farol de la cola, ay, que me lo vas a apagar. ¿Por qué sales de ofente si yo supiera, compañero, que eso que sales de ofente, con eso me peleará, que yo aunque me dié, era la muerte? Con eso me peleará, que yo aunque me dié, era la muerte. Madre tiene la reina de mi entraña, dos abanicos negros, que por pestañas, que por pestañas, niña, que por pestañas, no hay niña que la tenga por todas las pañas. Ay, te voy pintando y pintando, al laico del brasero, ya a la vez me voy quemando, por lo mucho que te quiero. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca y no poder burlar, bebé. Várgame San Rafael, tener el agua tan cerca, valideia de las luces, тестando el agua tan cerca, y another the para oíd, e otra pesar de que por pestañas, tra por todo el менее difícil. Ya seide el agua tan cerca este poquito, va a tomar ese agua tan cerca, pero en el limón hay que dejarsebilse Campo. Vár Hurry up the reader te va a tomar esa manera de Stage de la palabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.